Guantanamera 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 Echar mis persos del alma 좋다 Guantanamera 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 Guadirá, Guantanamera, Guadirá, Guantanamera Yo pienso cuando me alegro, como un escolar sencillo Yo pienso cuando me alegro, como un escolar sencillo En el canario amarillo, que tiene el ojo tan negro Guantanamera, Guadirá, Guantanamera Guantanamera, Guadirá, Guantanamera Dicen que compay segundo, compay, compay, tiene una mata de almendras Dicen que compay segundo, compay, compay, tiene una mata de almendras Comay, compay, compay, con un letrero que dice Comay, compay, compay, el que no sabe que aprenda Guantanamera Guantanamera Guadirá, Guantanamera Guantanamera Guadirá, Guantanamera Bueno, y ahora yo como representante de la tierra Le voy a dedicar a compay segundo una letrita local Y en el alto del Pirineo Soñé que la nieve ardía Y en el alto del Pirineo Soñé que la nieve ardía Y por soñar imposible Soñé que tú me querías Guantanamera Guadirá, Guantanamera Guantanamera Guadirá, Guantanamera Te vengo conmigo a cantarle Comay, compay Y a eso que tanto yo veo Comay, compay Y yo he venido a cantarle Comay, compay Esto que tanto yo veo Comay, compay Porque aquí la gente es linda Comay, compay La gente del Pirineo ¡Vale! Guantanamera ¡Eso! ¡Vamos! Guadirá, Guantanamera 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 ¡Ese coro no se oye bien fuerte, venga! Guantanamera ¡Más fuerte! Guadirá, Guantanamera ¡Eh, eh, eh! Guantanamera Guadirá, Guantanamera Último una rosa blanca Guantanamera En junio como en enero Guantanamera Guantanamera En junio como en enero Guantanamera Para el amigo sincero Guantanamera Guantanamera Que me da su mano blanca Guantanamera Para el cruel que me arranca Guantanamera El corazón con que vivo Guantanamera Cardoño, bruja, cultivo Guantanamera Cultivo una rosa blanca Guantanamera Guantanamera Guadirá, Guantanamera Guantanamera Guadirá, Guantanamera 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 Gracias.